¿Cómo están? Buenas tardes, les habla el tutor del cuarto año B del colegio José Héctor Rodríguez Trigoso y en esta oportunidad quiero saludar y felicitar a la estudiante Adriana Vázquez Tupac por su excelente participación y exposición del PIA número 8. Adriana nos pudo compartir cuál fue su experiencia, cómo desarrolló el paso a paso del PIA número 8, el cual fue compartido con todos sus compañeros y de la misma manera invito a que todos sus compañeros en esta oportunidad, realizando el PIA 9, también se sumen a esta nueva elección en la semana de debate. Esperamos que se sumen más compañeros y también puedan participar de este debate. Vamos Trigocino, vamos cuarto B, que ustedes pueden. Buenos días profesores, buenos días compañeros. Estas semanas hemos estado viendo el producto integrador de aprendizaje número 8 y el tema que hemos estado tratando es difundir nuestra cultura. Empecemos por el árbol del problema. Este árbol tiene tres partes que son las consecuencias exactas, el problema y la causa. El problema en este caso es la identidad cultural. Rechazamos nuestra identidad como peruanos. Una de las causas que yo ubiqué en los enlaces que los profesores nos habían brindado es que nosotros nos comparamos con otras culturas. Esto quiere decir que no valoramos todo lo que tenemos acá. Cada país, cada cultura tiene lo propio y debemos de valorar y sentirnos orgullosos de todo lo que nuestros antepasados han construido y lo que nosotros estamos construyendo ahora. Otra es no incentivar la práctica de las diversas costumbres que tenemos, ya sea bailes, comidas, festivales, etc. No somos muy apegados a eso. Tal vez lo vemos en la sierra donde son muy creyentes y disfrutan mucho de estas fiestas, pero nosotros también como la nueva generación de peruanos debemos de incentivar eso en toda nuestra familia y amigos. Las consecuencias, por lo tanto, serían despreciar nuestra cultura y costumbres, no las valoramos. Y otra es que con el pasar del tiempo estas costumbres que tenemos y tradiciones van a llegar a desaparecer si nosotros no lo difundimos, como en la actualidad está pasando con los lenguajes andinos. Luego tenemos el primer curso, que es inglés, que vimos el tema de describe physical appearance, what do you like. Tenemos tres actividades, primero es describir a estas dos celebridades, una peruana y un estadounidense. Tenemos a Eva Young. What does Eva Young look like? She's fat and has a middle age. He has got black and curly hair. Eva has got big black eyes, small ears and thin legs. She has got a red dress with red spurs and she's medium high. Then we have Max Zuckerberg, he's tall and thin, he has got small brown eyes, a straight brown short hair, he wears a gray t-shirt and jeans and Mark is a young man. Then in this activity is describe me. This activity is a little difficult for me because I don't do this in a day. So, what did you like? I'm tall, thin, and a young teenager. I have got an oval face, small brown eyes and wave brown long hair. I have got thin, small lips, small ears and wear glasses. This is a picture for me that's so embarrassing, but well. Okay, and finally, describe my favorite celebrity. She's Gal Gadot. She has the role of the Wonder Woman. She's tall and thin. She has got waves, short black hair. She has got a beautiful smile. She has got oval face, black eyes and a small ear. She wears a white dress. And finally, we have the three questions of autoavaluation. The first one says, What aspect physical is the most resalte in me? I really don't know. I 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 don't know. But the people that meet me and meet me and have a conversation with me say that they always resaltate my eyes and my hair. Luego, ¿qué personaje fue más fácil para mí describir? Fue, creo yo, describirme a mí misma, porque hace tiempo no lo hacía y recordaba todo este tema que hacía en primaria. Y por último, ¿qué vocabulario aprendiste en esta actividad? Yo ya lo conocía, porque llevo estudiando inglés, pero estas actividades me sirven para poder reforzar y no olvidarme de todo lo que he aprendido. Por segundo, tenemos art y cultura y vimos el tema de la danza folclórica, el cual me emociona mucho. En esta actividad, el profesor nos pedía que hagamos un video y yo hice sobre la marinera norteña. Esta danza es una danza de pareja libre a nivel nacional por sus características propias. Es ágil, airosa, elegante, libre, alegre y espontánea. Esta danza quiere hablar sobre el enamoramiento de la mujer y el hombre en el campo, cómo la mujer, toda inteligente, empoderada, rechaza y coquetea a la vez al hombre y el hombre la seduce para que finalmente sean pareja. Este video lo hice con mi primo, él me ayudó en la parte introductoria para contar la historia sobre la danza y luego yo hice la danza. Es una danza muy bonita y recomiendo mucho que la hagan. Aparte que a la vez de estar bailando, también lo aprendes y puedes hacer amigos, socializar, ir a concursos, etc. Luego tenemos las preguntas de autoregación y la primera es si es posible fortalecer nuestra identidad cultural media a la danza folclórica. Y yo creo que sí, porque la danza es un tema muy grande y extenso para poder hablar y de esta forma no solamente expresamos la cultura, sino es una forma de contar lo que pasó en los entrepasados, contar lo que sentimos, contar nuestra historia, expresar nuestras emociones. La danza folclórica también no solamente se puede ver en un campo abierto y que la gente lo vea, sino también lo podemos añadir con el teatro, el canto, jornadas didácticas y así las personas pueden conocer sobre la danza. La segunda pregunta es que si las lecturas propuestas fundamentan la importancia de la danza y realmente creo que sí, porque nos da una información precisa y concisa de todo lo que es la danza y no solamente de la peruana, sino también de países vecinos de Sudamérica. Luego, ¿es posible emitir un mensaje teniendo como recurso la danza folclórica? Sí, yo creo que sí. Vengo bailando las danzas desde que tengo cinco años y en todo este tiempo he podido sentir que cada vez que piso una pista de baile expresas algo diferente, la emoción que cada danza te transmite es diferente, llegas a aprender algo de la danza y el mensaje que tú y todo el público se pueda llevar es muy valioso. Por último, tenemos, ¿qué efecto tendría la danza folclórica en los adolescentes? Yo creo que sería una buena acción, siempre lo he dicho, porque en estas épocas siempre estamos pegados a un teléfono, a una pantalla y eso nos daña a nosotros. La danza haría que nos distraigamos, despejemos nuestras mentes, nos relajemos de las actividades escolares y extrapoliculares que tenemos y expresar todo lo que sentimos bailando. La danza folclórica también se puede aplicar en otros proyectos como es el teatro, una clase de historia, un festival de danza o incluso concursos. Luego, ¿qué sentí al trabajar el proyecto con mi familia? Bueno, fue realmente muy divertido e interesante el poder explicarle a mi primo por una videollamada cómo tenía que grabarse para que me pueda ayudar. Realmente fue una experiencia muy bonita que debemos de aprovechar mucho en estos tiempos que estamos pasando. Por último, tenemos el área de comunicación que vimos el resumen. La lectura que la Miss nos brindó fue el sueño del pongo y la actividad consistía en hacer un resumen. Yo les voy a contar un poco sobre esta historia. Y trata de un hombrecito que era pequeño de estatura y este trabajaba en una hacienda en la Sierra del Perú. Su patrón siempre se burlaba de él, lo discriminaba delante de todos sus compañeros de trabajo. Y el hombrecito siempre llevaba ropa de vieja, era muy humilde. Un día el patrón, mejor dicho, todos los sirvientes y el patrón se reunían en un pasadizo de la hacienda, de la casa, y rezaban y un día de esos el hombrecito le dirigió la palabra por primera vez y le pidió permiso para que él pueda hablar. Y le dijo que había soñado con el padre San Francisco y que el padre San Francisco le había dicho a un ángel viejo que traiga miel y excremento. La miel fue embadurnado en todo el cuerpo del patrón y luego un ángel joven le echó todo el excremento en el cuerpo del hombrecito. Hasta ese momento todo parecía estar muy bien para el patrón, pero en ese momento San Francisco le dijo al patrón y al hombrecito que se laman el uno al otro por mucho tiempo. Y el ángel viejo fue el que rejuveneció y quedó vigilando para que la voluntad de San Francisco se cumpliera. Tenemos las tres preguntas. Vamos por la primera. La pregunta dice, si vivimos en una ciudad que margina o discrimina al prójimo. Y sí, es cierto, hasta el momento vemos y ahora que hemos estado en la cuarentena hemos visto mucho más de esto. En Colombia, en Estados Unidos, por ejemplo, está pasando eso. Las personas todavía no entienden que discriminan está mal, no aprenden a valorar lo que tienen. Los discriminan por el simple hecho de que no son de la misma clase social o por lo que tienen, si tienes más, si tienes menos. Y eso está mal. Nosotros deberíamos de cambiar nuestra forma de pensar. Deberíamos difundir el mensaje de que ya no debe de haber discriminación, de que todos somos iguales y somos de una misma raza. La segunda pregunta es, ¿cómo crees que se siente una persona discriminada? Yo creo que se siente súper mal. Jamás lo he vivido, pero si lo viviría, realmente me sentiría muy mal porque me sentiría poco eficiente para hacer mis actividades, sin derecho, con baja autoestima para cumplir mis metas, me deprimiría, me sentiría inferior que los demás, triste y solitario. Y en casos extremos podría llegar hasta la muerte. Y por último, ¿con cuál de los personajes me siento identificada? Yo creo que con el pongo, porque soy una persona muy humilde, me gusta ayudar a las personas. A veces soy un poco tímida cuando voy a un lugar nuevo, pero poco a poco voy socializando. Y además que soy muy responsable. Por último, tenemos el producto integrador, que era realizar un fanzine. Yo lo hice a mano. Y en la primera cara era sobre describir a nuestros padres y todo en inglés. Por ejemplo, voy a hablar sobre mi papá. El de acá, estos dos son mi papá. Mi papá, su nombre es Tairón, que es 39 años. Él es un fotógrafo, un asistente ingeniero. Él tiene short black hair. Él tiene un ova face, un gran blanco, un gran olas, 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 un gran olas. Él tiene tatoos en su arm. Él le gusta el tatoos. Y mi papá es tall, thin y, a veces, a ver con los ojos. Él es cheerful y muy bueno. Luego tenemos la descripción de mi mamá. Ella es Patricia, que es 39 años. Ella es un administrador. Ella tiene un rato largo blanco, un gran olas, 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 un gran olas. Mi mamá es corta y thin. Ella es organizada y responsable. Y, por último, en la segunda cara, teníamos que poner del lugar de donde nuestros padres provienen, en mi caso, los dos son de Lima, y poner danzas que identifican a la provincia de donde mis papás provienen. Yo elegí la Zamacueca y la Marinera Limeña. La Zamacueca es un baile de sentencia hispana y africana que representa el asedio amoroso entre un hombre y un amor. Se baila, acompañan los hermanos, sombrero y vestido floreado para la mujer. Y la mujer representa dulzura y atrevimiento con sus movimientos de cadena. Luego tenemos la Marinera Limeña, o también conocida como jarana criolla, y es una danza elegante y candenciosa. Su acompañamiento musical es un contrapunto de canto o versos de improvisación. Y, por último, teníamos que hacer un resumen del sueño del pop. Luego tenemos las tres últimas preguntas de este proyecto. La primera es si considero yo que el fanzine sería una forma de difundir nuestras raíces culturales. Yo creo que sí. Primero, porque es una forma divertida y didáctica, el cual llama la atención a cualquier persona, sin importar la edad. Segundo, porque en el canzine solo se pone la información precisa y concisa de lo que el lector, el redactor quiere que el lector pueda entender. Y eso me parece una gran idea, porque hoy en día la gente no está acostumbrada a leer textos muy largos y esto es una buena opción. Y tercero, porque jamás había escuchado esto. Realmente me pareció muy práctico y fácil entender el mensaje que quieres brindar con imágenes, texto y todo lo que puedas añadir en el fanzine. Segundo, ¿conoces otro medio de difundir tus orígenes culturales desde casa? ¿Cuál sería y por qué te llama la atención? Sí, yo creo que ahora en estas épocas hemos descubierto mucho el mundo de las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Postcards. Realmente todas creo que son muy útiles y lo bueno de estas es que son fáciles de que la gente las pueda conseguir porque son plataformas gratuitas. Aparte que es fácil de llegar a la población joven y adulta que hoy en día está muy metida en estas plataformas. Y por último tenemos, ¿cuál de las dos formas planteadas ha llamado tu atención y utilizarías para difundir los aportes culturales? Yo creo que las redes sociales, porque como lo dije es una forma muy entretenida de brindar la información precisa y resaltante. La parte que en estos momentos que estamos en cuarentena absolutamente todos tenemos una pantalla enfrente y podemos entrar a nuestras redes sociales y ver los mensajes sobre la cultura. Y es una forma también muy fácil de que esto llegue a un receptor y ese receptor lo vuelva a enviar y compartir en sus redes sociales y así llega a más personas. Y el alcance de este mensaje que es valorar nuestra cultura se haga más grande. Bueno, espero que les haya servido toda la información que les brindé. Muchas gracias por prestar atención y recuerden que debemos de valorar nuestra cultura y sentirnos orgullosos de que somos peruanos. Gracias. Gracias. Gracias.